Voy descifrando tu inmensidad Me vas ahorcando y me besas Compañera de sangre azul Pocos pudieron conquistarte Ella me pide, ella me da La veladona de América Tangón de rocks, revolución Río y lloro con ella Y volviste a brillar Y me vuelvo a enamorar Una noche más Solo me fui para volver Mi viejo también te dio su corazón Vivo y muerto Y vuelvo a ir querida Cuando yo te vuelvo a ver Quiero volverte a ver Otra historia contarás Otra esquina mostrarás Y el sol nos cubrirá de plata Quiero volverte a ver